El Abierto Europeo Junior, celebrado por primera vez en 1993 y ahora en su vigésimo primera edición, está considerado como la prueba más dura de golf juvenil en toda Europa. Las finales de campeones en España se juegan a cinco rondas en recorridos municipales de La Cañada y New Course de San Roque Club. La cita que se celebra en cinco rondas culmina el sábado por la tarde. De momento el cuadro masculino lo lidera Spencer Davis con una tarjeta de 68 y 76 impactos respectivamente para un total de 144 golpes. En el cuadro femenino Lily Ross Hunt es líder al término de la tercera jornada con rondas de 72-73-73. Esta prueba cuenta con la cobertura y apoyo de Sky Sport Golf y en la misma han participado y brillado a lo largo de las diferentes ediciones, jugadores de la tarde ya de Justin Rose, Tommy Fleetwood o Luke Donald.